Por primera vez en Palmira se realizará el Palmira City Fashion, un evento de dos días donde se podrán apreciar las más recientes colecciones de reconocidos diseñadores del municipio. Estamos hablando de un evento nuevo que se va a realizar en Palmira los días 6 y 7 de septiembre, es decir, dentro de ocho días. Entonces, ¿en qué consiste este evento? Este evento es un evento de moda donde vamos a tener gran cantidad de diseñadores que ya estamos inscritos para participar en él, donde vamos a exponer todo nuestro arte, toda nuestra capacidad creativa para que todo el mundo sepa qué es lo que se hace aquí en Palmira. En un despliegue de moda y glamour, la población palmirana podrá apreciar pasarelas y stands con productos como vestuario, calzado y accesorios de más de 15 diseñadores con variados estilos. Va a estar todo el día, va a haber rueda de negocios y va a haber unos stands donde la gente a cualquier hora y sin costo pueden ir y apreciar todo lo que se ha exhibido en estos sitios. La colección que expondrá Luz Marina Alta Costura será blanca con algunos matices negros, aportando con un llamado a la paz para nuestro país. La invitación para toda la gente de Palmira y la de Cali y todas las que nos estén viendo en este momento, que se acerquen a Palmira a vivir la moda y especialmente a que me acompañen en mi colección Sueños de Paz. Así le llamé a mi colección porque yo creo que eso es lo que inspira una colección como esta, un poco de tranquilidad, de sosiego, porque el blanco eso es lo que nos dice y paz pues porque es lo que necesitamos. El Palmira City Fashion se realizará el 6 y 7 de septiembre en el centro de convenciones y el costo de ingreso es de 20 mil pesos. El Palmira City Fashion se realizará el 6 y 7 de septiembre en el centro de convenciones y el costo de ingreso es de 20 mil pesos. El Palmira City Fashion se realizará el 6 y 7 de septiembre en el centro de convenciones y el costo de ingreso es de 20 mil pesos. El Palmira City Fashion se realizará el 6 y 7 de septiembre en el centro de convenciones y el costo de ingreso es de 20 mil pesos.